hola como están mas crees mas crees sean bienvenidos a otra vez otro vídeo un poco adictivos a subir vídeos puesto de la depre me encargo por no saber qué riatas quiero pero ni pero vamos a conseguir la de oro we mamalón ya me falta poco yo que este vídeo y lo terminó en torno al guardón porque pues porque se llama para mucho de modo guardar la verdad fue uno de los primeros videojuegos que ocurre y por ser mamila pero yo era la chivonería jugando bueno no no por ser acá dármelas de lujo ni nada por el estilo pero en el xbox 360 la verdad me la rifé muchas veces siempre iba al ciber era pobre todavía pero menos pobre yo quedo así me caga que se trabe vamos a ir aquí primero al agua y no cortamos a la b para más rápido pero más de un guay aquí me voy a encontrar a la cabeza también como estaba viendo que la llama la llama la arma la arma la arma y esa arma parece como la patita pero la otra tienes que dar dos tiros a la cabeza por partir te dan disparo de cadencia güey es muy buena es muy buena arma es muy precisa me la recomiendo algo no mames nosotros vamos a morir juntos no me voy a quedar sin balas 32 balas 14 balas midi en pedo se me arriesgo con 14 bala basta y sobra pum ahhh si le di nooo es que jamás si le di que hago matenme matenme ser malos no tengo balas bueno nos quito la C ah no mames me la van a pelear quitar la C quimero me ves ir allá me ves me ves me ves me ves no ahora no por Narnia por que chingado me llaman por atras ahorita activo un corto el helicóptero me la van a pellizcar por mucho estamos ganando por arriba como la chingoneria banda una pura ve que agarra nooo no mames ni pedo de 5 esto es rapido esto es rapido esto es rapido lo mas rapido posible sin agachamento porque me necesito matar un buen y sacamos la de oro y soy feliz luego me voy por la otra lo que a veces no me gusta wey es que no le doy no le di no lo que no me gusta wey es que no le doy wey muchas veces no le puedo dar ahhh mamoncito el compa ahi esta a donde? a donde? a donde? analee a huevo de por uno mi uno se meta ni jod... en la de ganamos un tiro en la cabecita no me quiera nada mal y estos tiros de cabeza tambien esta madre de oro a banda para los que me siguen en truco ahí y youtube igual ya leí la culpa es de youtube, no mía pero pues bueno, ni de pedo ni de pedo, no me gusto huevo, otro, otro ni pedo, 83, si la ganamos, si la ganamos vamos, 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 la ve, la ve, la ve la ve, la ve quítate a huevo a huevo voy a hacer la ultima muerte que ni se acuerdan ven agarra la jodida ve wey a huevo a huevo donde esta, donde esta a me esta picando una hormiga a huevo a huevo la hice se salvó ese wey se salvó ni de pedo ni de pedo pero somos una chingonería, ganamos, nos la pelaron bueno pues banda, si dije este video, ojalá que les haya gustado y recuerden que es uno de mis videos suscríbete y dale like bye bye los quiero a huevo 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 a huevo